Hoy en el Día de la Policía de Corrientes viene a conocer la edificación, lo que se está construyendo acá de la nueva comisaría que va a ser de Carolina, para que ustedes vayan viendo que se está construyendo, está poco, pero seguramente con mucho esfuerzo, así que fíjense lo que va a ser esto no están trabajando porque hoy está lloviznando ustedes saben que el trabajo de albañinería por ahí se suspende pero ya está, parte del revoque, así que un lugar muy lindo, está en la avenida San Antonio antes de llegar al barrio, fíjense acá a pasitos del barrio muy lindo la verdad que vale la pena por eso es que le digo de acompañar al doctor Elvio Sanabria para que sigan viniendo infraestructura acá en Carolina esto es lo que va a ser la comisaría, acá falta el revoque pero ya falta muy poco la parte principal ya está en algún momento vamos a venir a mirar por dentro seguramente nos van a permitir ingresar así que esto es lo que quería compartir con ustedes cómo está quedando así que miren qué hermosura voy a alejar un poco para que ustedes puedan ver ahí está el barrio San Antonio y acá está la avenida San Antonio estamos cerquita de la plaza luego ya vamos a venir acá a hacer algún trámite así que aquí está, miren Ministerio de Seguridad Corrientes somos todos Gustavo Valdés, gobernador y vamos por la reelección por supuesto así que acompañemos al doctor Gustavo Valdés y al doctor Elvio Sanabria eso quería mostrarle la nueva comisaría que se viene acá en el día de la de la policía de la provincia de Corrientes hoy 9 de agosto vamos a ver